Cada risa tuya y el dolor amargo que dejas pintado al fin de cada abrazo Y un te quiero vino a aparecer y le dije esperar Si escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay no te me vayas cuando acabe el vino Empezar a crear relaciones en la vida Si uno hiciera eso primero en vez de mirar a alguien y decir Ay es que me encanta, ay es que este trabajo se ve espectacular Y a tu decir no, no es que ese no es el trabajo que yo merezco tener Porque yo me preparé de ta 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 Es siempre ese mirar, mirarme a mi antes que mirar todo el entorno en el que voy a trabajar en mi vida Y me da emoción y a la misma vez cansancio Porque llevo, ok, llevamos ya después de Puerto Rico hice a Costa Rica De Costa Rica vine a Puerto Rico un segundito a lo de Sam's Y después de esto arranco con Colombia Hicimos tres noches consecutivas y todas soldados espectacular De eso vine aquí este día y mañana me voy a Venezuela Y hago dos noches en Venezuela que están también tepe a tepe Así que emocionadísima con eso Y el mismo día que, el viernes me levanto en Venezuela y llego a Bogotá Para, sale el álbum, pero también es el show en Bogotá Y el sábado me voy a Chile Al domingo el show en Chile, en Santiago Y después de eso me voy a Lima, Perú Hago show en Lima Después me voy a Rosario, Argentina Córdoba, Argentina Buenos Aires en el Gran Rex el 5 de junio que es domingo Y de ahí pues regreso a casa por un día Y me voy a hacer la voz Colombia Y estoy entonces dos meses viviendo en Colombia Y de ahí arranca la gira de Estados Unidos Y de ahí entonces continúa la gira por México Que son 12 ciudades a 14 más o menos Y después la gira por España Entonces me verá en noviembre O diciembre Es bonito todo lo que me está pasando Estoy bien bien contenta y agradecida Y hay mucho trabajo, pero eso es lo que Eso es lo que uno desea Y me encanta ya todo lo que ha pasado Con estas dos canciones nada más Que fue Agüita y Poco y DPM Que la gente no ha escuchado todavía Todo lo demás que hay detrás Cuando eso pase sé que va a haber más trabajo todavía Y que viene un 2023 Bien cargado de muchas cosas lindas Escribí para Cristina Aguilera Para su próximo proyecto Y de ahí me desconecté Porque me enfoqué totalmente En el amor que merecemos Y probablemente ahora Las canciones que no entraron en el álbum Que no entraron Porque son grandes canciones No por otra cosa que Yo quería conceptualizar un álbum Y entonces quizás No iban con el concepto del mismo Probablemente ahora Coloque esas canciones Con otros artistas que me encanten Y tenga la posibilidad nuevamente De escribir para ellos Pero ha sido como un pare total Para hacer todo para el álbum